Case, uno de los fabricantes más importantes de la industria de la maquinaria, demostró sus avances tecnológicos en la pasada con Expocon, celebrada en marzo de 2020 en el centro de convenciones Las Vegas. Se observó una retroexcavadora cuya fuente de alimentación es energía eléctrica en su totalidad, esto como fruto del proyecto denominado Zeus y un cargador frontal con motor alimentado por metano, este último proveniente del proyecto tetra. Además de lo mencionado se cuentan con al menos las siguientes características en los vehículos, para el proyecto Zeus, es decir, la retroexcavadora Case 580EV, el vehículo es operado en su totalidad por energía eléctrica como se había mencionado, sus costos operativos son disminuidos hasta el 90% en comparación con vehículos de diésel. El vehículo es de fácil alimentación al cargarse desde cualquier conector trifásico de 220 volts, disminuye en más de 50% el ruido que ocasiona el vehículo en comparación con un vehículo convencional de diésel. Minimiza las emisiones al medio ambiente debido al motor 100% eléctrico y una jornada laboral de 8 horas continuas puede realizarse con una sola carga completa de baterías. Finalmente mantiene el mismo rendimiento que una retroexcavadora de dimensiones similares alimentada por diésel. Para el proyecto tetra, es decir, el cargador frontal, este emplea metano como combustible. Las emisiones contaminantes se reducen hasta un 80% al emplear metano. Sin embargo, el vehículo también puede ser alimentado por biometano y reduce las emisiones contaminantes en más del 90% al usar este combustible. El acceso a la cabina de operación y la activación de los mandos del cargador frontal puede ser realizado por medio de escaneo facial en dos fases sujeto a aprobación. Dentro de la cabina podemos contemplar un desplegado de información general del sitio de trabajo tales como mapas y otros vehículos en la zona. Además de este desplegado de información, también contempla información meteorológica en tiempo real en las pantallas del vehículo. Permite una completa conectividad telefónica en cabina, además de estar por vista con radio y bluetooth. El precalentamiento o enfriamiento del equipo y parámetros operativos como lo es niveles de combustible, presión, neumáticos, niveles de fluidos, pueden realizarse a través de una actuación remota desde tu teléfono móvil. Finalmente, el equipo puede realizar algunas funciones operadas por voz. Ambos equipos están destinados a minimizar las emisiones, maximizar el rendimiento y brindar seguridad al operador. Estas características son un claro ejemplo de las metas que tiene a futuro esta marca fabricante y de su compromiso con el medio ambiente al generar tecnologías sustentables. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Recuerda, si deseas comprar o rentar maquinaria, contáctanos. En pantalla aparecen nuestras direcciones.